Ayer decía que todo fue, pero hoy francamente no sé Cualquier colectivo te deja bien, ¿dónde vas? ¿dónde vas? La pastilla me comieron la cabeza en los pies, la pastilla me comieron la cabeza El sentido de la vida actual es La película termina cuando vos querés Ayer metías bocuitas de cien y gritabas que nada estaba bien Hoy especulas con la guita que harás y las niñas que te vas a coger ¿Quién carajo? ¿Quién carajo? Atenté el dinero que acabó el cerebro La policía, ¿qué ha hecho que no está? ¿Por qué no me contaste otra cuenta? La policía, ¿qué ha hecho que no está? ¡Oh! 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 ¡Oh!